Siempre se quiere en esta escuela acompañar, como decía la madre Camila, en el acoger, en el asilar y en amparar a todo y a cada uno de los niños que viene, a su familia también, estar cerca de sus necesidades. En el primer día de clase yo les decía a los papás que pensamos la escuela para sus hijos y esa es nuestra razón de ser. Estamos acá en la ciudad de Mercedes, pensando en nuestros alumnos, pensando lo mejor para ellos. Lo que más valoro es la parte humana del colegio, que le enseñan a los chicos a priorizar la persona, no solo el aprendizaje pedagógico, sino el valor que tiene la persona. Eso es lo que me enseñaron a mí y lo que quería que mis hijas tuvieran en toda su infancia. Y para mí el Colegio San José es hogar, tiene el calor de un hogar, de un hogar hermoso.